Alegres o tristes salen de Ensenada Los barcos pesqueros que van a buscar Las preciadas piezas que hay veces que encuentran Ya que otros encuentran la muerte en el mar Adiós al Sausal, también San Miguel Te veo medio triste, nuestro timonel Dejaste a tu novia por irte a pescar Se quedó llorando a la orilla del mar Preparan las redes, también el arpón Buscando curvina o tal vez tiburón Luchan con las olas por querer sacar Algo que a los suyos alegre el hogar Luchan como fieras contra los chubascos Siguiendo las órdenes del capitán No saben si vuelven a ver a su amada O son sorprendidos por un vendaval Al caer la noche se van a cubierta Contando sus penas, contemplando el mar Sus vidas son una, pues no hay diferencia Se ven como hermanos allá en alta mar Al llorando a Guaymas, al cabo San Lucas La Pada, Manzanillo, también Mazatlán Presa, San Alona y Salina Cruz Yo siempre recuerdo del faro su luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!